El Club Aboncesto Almanza Estamos encantados de que una de las empresas de calzado de la localidad, como es Lorenz, haya decidido colaborar con la cantera y con el proyecto Club Aboncesto Almanza. El Club Aboncesto Almanza Colaboro con el equipo, con el CB Almanza, sobre todo con los nenes, con la cantera, porque ellos, yo creo que ha aumentado tanto la cantera gracias al equipo que tenemos, que lo que tenemos es algo impensable, es algo que nadie creía que podía pasar en Almanza, y creo que esa ilusión debemos de mantenerla todo lo que podamos. Pero sobre todo es gracias al gran primer equipo que tenemos. Claro, todos los nenes se fijan en ellos, para ellos son sus héroes, vamos. Entonces, pues bueno, es un poco ayudar dentro de lo que cada uno puede. Creo que debemos hacerlo todos, todos los que somos de Almanza y los que creemos en el equipo, claro. Bueno, hemos visto la fábrica de Lorenz y la verdad que tiene mucho mérito, ¿no? Todo el trabajo que tiene la fábrica, con todo el material y, bueno, y todas las máquinas, por el hecho de la calidad que sacan todos estos zapatos. Pues hay mucha gente detrás de todo esto y tiene mucho mérito. Y bueno, que tiene un proceso muy largo y se nota que son unos zapatos de calidad y estamos muy agradecidos de que colaboren con el equipo. Gracias. 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 Gracias.